Yo he topado gente que me ha dicho que soy una cochinada a como he topado familias en esa prisa que me alzan al chiquito y me lo ponen aquí de 5 años y vea, él lo adora y nosotros lo adoramos a usted y el chiquito repite, mirada fija en la pantalla del ticket y uno lo agradece, obviamente uno no quiere que lo saten mal Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien, hoy tengo el placer de tomar un vinazo con el gran Daniel Quiroz y lo primero y principal, Dani, ¿cómo estás? Gracias, súper bien, un gusto estar por acá gracias por invitarme y la verdad es que feliz de disfrutar lo que a uno le gusta que es compartir, hablar un poco también contar un poco de anécdotas y todo lo que lo que ha pasado en estos 32 años de estar en televisión y casi 31 de narrar partidos de fútbol y un poquito de fútbol también porque el fútbol a donde llegue como que lo sigue porque hoy también toca narrar aquí un poquito de fútbol estamos en Cotobrus estamos en Cotobrus y gracias por venir No, hombre, gracias por invitarme la verdad es que yo lo disfruto cada vez que tengo la oportunidad y me invitan también fuera de narrar en televisión, ¿verdad? trato de hacer el tiempo porque lo disfruto y es lo que a uno le gusta y es una pasión realmente puedo decir que soy un bendecido porque de carajillo siempre quise ser periodista y narrador de fútbol siempre soñé con llegar a Teletica y bueno, ya son 25 años en Canal 7 y lo disfruto muchísimo Bueno, empecemos por ahí entonces ¿por qué narrar? ¿en qué momento? usted dice ¿cuál sería narrar? porque le va a ser sincero uno siempre soña con ser futbolista Sí Yo creo que todos fuimos todos Todo tico cuesta mucho que haya un niño que no haya soñado con jugar en Europa o en la Liga o en Saplisa o sea, todos hemos querido ser futbolistas no por lo menos así haciendo un repaso rápido no me acuerdo de nadie que haya dicho qué ganas de narrar qué bonito sería narrar ¿de verdad? ¿no conoces a nadie? no conozco a nadie aquí no hay aquí no hay televisión nacional aquí o sea, es diferente entonces también por ahí no hay como estas referencias como la suya que tal vez lo conocen más en persona y es una motivación para muchos supongo Sí pero aquí no hay televisión abierta digamos a nivel nacional entonces tal vez por ahí puede ser un factor pero ¿en qué momento usted dice que tu ani sería nada raro? pero vos sabes que yo desde Carajillo o sea, yo recuerdo que yo tenía no sé, cuatro o cinco años obviamente la narración vino un poquito después pero yo veía los noticieros telenoticias en aquella época y yo decía yo quiero ser periodista yo no sé por qué yo soñaba con salir en tele y salir presentando una nota como lo hacían en aquellas épocas y te voy a dar algunos nombres José Rodolfo Ibarra Gravy Moya cuando empezaba porque ya recién se 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 pensionó y me tocó trabajar con Gravy en Teletica y trabajé con Gravy en Repetel pero digamos yo soñaba desde chiquillo con eso ya cuando yo jugaba bola ¿verdad? soñaba ser jugador como vos lo dijiste bien yo creo que todos los carajillos soñamos con eso pero a veces empezaba a jugar fútbol ahí la mejenga del barrio y terminaban palos subidos narrandole el resto de la mejenga a los compillas a los amiguinos entonces ahí empezó a nacer ese gusano de la narración porque el periodismo siempre lo quise hacer siempre lo quise hacer y de ahí empezó ese gusanito y que yo dije algún día voy a ser periodista algún día voy a ser narrador y empecé a caminar tras ese sueño desde chiquillo pero solo o sea solo 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 se mandó yo voy a narrar o voy a hacer sí porque vos sabes que solo solo o sea yo recuerdo que que quise ser jugador de fútbol pero no lo logré o sea era buen mejinguero era buen mejinguero como todos también pero cuando te das cuenta que un mejinguero es una cosa y un jugador es otra cosa cuando ya me ha tocado a mí mejinguera en algún partillo que le metan a uno a jugar ya como con Javier Delgado yo era mejinguero pero la narración si yo la quería entonces yo desde chiquillo lo que hacía porque yo cuando crezco yo crezco escuchando a narradores en Costa Rica como Andrés Salcedo que narraba el fútbol alemán aquí en Costa Rica Leónel Jiménez que era el narrador de Canal 7 también por muchos años pilovando que es el que tal vez tienen un poco más en la retina todos yo escuchaba pilovando narrando yo le bajaba el volumen y yo trataba de imitar lo que él decía digamos la lleva tal se la pasa para tal casi lo traía si lo apasionaba yo lo repetía yo decía yo puedo narrar igual que pilovando y tenía una facilidad para distinguir los jugadores que es uno de los puntos medulares en la narración de un partido o sea si vos no puedes llevar bien la secuencia de una narración porque seamos claros aquí no hay nada que inventar Carlos se la pasa para Juan Juan la lleva y la devuelve con el portero que es Michael y Michael la tira pase largo arriba o sea eso es la base pero tenés que distinguir quién es Carlos quién es Juan y quién es Michael entonces desde chiquillo yo tenía esa facilidad porque yo le bajaba el volumen a pilo y yo decía la lleva y la lleva y la lleva pero yo distinguía viendo la pantalla de televisión de aquellas épocas que no creas que es como ahora de cuatro no no nada en esa época eran en blanco y negro inclusive los televisores pero yo si le daba seguimiento igual entonces yo anhelaba con llegar a ser narrador y ojo nunca pensé en radio sino que yo no sé por qué siempre pensé en televisión y se le dio y se le dio porque ya gracias a Dios son 31 años de narrar en televisión en radio narrado muy poquito como 7 8 partidos que me invitó Cristian Sandoval a narrar de Champions un clásico de Moreira Soto que lo transmití a Repetel y no lo damos en Teletica y me gusta tengo facilidad para narrar en radio porque tengo velocidad a la hora de hablar eso le iba a decir si hay diferencias si es muy diferente en la tele como estás viéndolo aún así se queja mucho de los narradores ticos la gente que dicen que nosotros narramos como si fuera en televisión como si fuera radio y no es así la velocidad de la radio es distinta por eso hubo narradores en radio que fueron increíbles como Mario Magregor como el Rápido Ortiz y como un montón más porque la velocidad en radio la idea es que le metas velocidad para que genere la emoción en tele no en tele es más pausado la vas llevando sale en la pelota saque de banda por decirte algo y sostenerse ahí un poquitito porque no vas a ir a ese ritmo porque la gente lo está viendo entonces es entendible y las pautas se ven también en radio que pauta todo hay que decirlo entonces hay que tener velocidad en todo ahora más bien los partidos se han convertido en pauta el narrador yo leo comerciales todo el partido de la CL es la verdad o sea es increíble pero yo tengo las alineaciones aquí y como ocho hojas aquí más porque a mí me dicen Dani que viene el anuncio de vamos a decir los nombres de la junta o viene el anuncio de de rumba viene el anuncio de Scotiabank viene el anuncio de Claro entonces está narrando y buscando el anuncio porque tiene que coincidir lo que yo digo con el logo o la L que ahora se corta la pantalla aparece una L y aquí están todos los detalles y vos vas diciendo y se va complementando la publicidad eso antes no se veía o sea yo que recuerdo de Pilo solo gol panadol y repetición dos pinos eso es lo que Pilo cuando decía yo ahora tengo tiro de esquina Liberty saque vamos a decir los parsocinadores pero usted va a saque de puerta tiro de esquina la falta el marcador el gol la tarjeta el jugador el jugador el jugador fair play ahora está Procomer que anda por ahí el experto Procomer bueno gracias a Dios porque eso es plata para el medio y eso le paga a uno el salario y le permite sobrevivir pero ahora ha cambiado mucho o sea de verdad entonces a mí me da risa porque Pilo nada más era gol panadol y repetición dos pinos era lo único que había en la época de Pilo si entonces podríamos definir el narrador o eso el arte que es lo que quería decirle la narración como un arte o sea si podríamos definir al narrador como un artista a hacer narrar como un arte porque o sea tiene su tono bueno va a sonar muy presencioso decirlo así digamos va a decir que cree que son artistas no no para nada lo que sí creo lo que sí creo es que no cualquiera narra y por eso es que ha habido muchos narradores en la historia pero muy pocos digamos han logrado destacar no quiere decir que yo sea mejor que ninguno de los colegas que están en este momento en la radio o en la televisión del país he tenido la bendición de que la trayectoria mía de tantos años y la permanencia la vigencia permiten que cuando yo digo comienza el juego ya lo que venimos ¿verdad? inclusive los muchos muchachos que hoy por hoy tal vez no ven noticias donde uno sale presentando y todo inmediatamente relacionan mi voz y la frase con el narrador de Canal 7 entonces eso es una bendición porque no cualquiera tiene esa oportunidad pero si tal vez repito decir que es un arte podría decirse pero no faltará quien se moleste ¿verdad? yo lo que sí creo es que uno trae eso se trae o sea eso no es que usted hoy dijo madre voy a hacerme narrador a partir de hoy no el que narra y si lo hace es porque de chiquillo siempre le gustó pero nunca quiso desarrollarlo y un día dijo madre lo voy a hacer porque cualquiera puede hacerlo siempre y cuando traiga ese por eso un don que Dios le da ¿por qué? porque tienes que identificar jugadores y eso no es fácil porque tienes que reñar en una transmisión rápidamente y tener una mente ágil para poder sostener mientras tal vez no reconoces a jugador cierto carisma creo yo también aunque no el carisma que se ve pero si el de saber transmitir el de la emoción correcto todos esos son elementos que van añadidos y que te repito yo no creo que haya alguien que diga bueno yo soy no sé yo soy ingeniero químico pero madre hoy quiero narrar y voy a hacerme narrador o sea ya esos todos los que narramos y vos le preguntás a cualquiera a Cristian Mora a Harry McLean a Oscar Segura a quien sea todos te van a decir que desde carajillos narraba es más hoy por hoy hay narradores que han venido surgiendo que me han parado a mí me han dicho me dani yo crecí oyéndote narrar de hecho yo empecé a narrar porque yo te escuchaba y bajaba el volumen que era lo que yo hacía con Pilo Bando cuando yo estaba Huila entonces por lo menos gracias a Dios puedo decir que soy un referente de alguna manera para muchos muchachos que sueñan con narrar y que puta dicen yo puedo narrar mejor que Daniel Quirós y eso me alegra ojalá que sea así lo que te digo también de la narración es que es difícil decir quién es bueno quién es malo narrando porque la narración el sustento de la narración lo te decía ahora es muy básico lleva la pelota a partir de ahí uno hace su estilo yo cuidé que no fuera ni mi estilo ni parecido a Pilo ni de Juan Carlos Pérez Pilo por lo que estoy viendo es uno de sus referentes es que sí era el que digamos Pilo, Leo Jiménez y Juan Carlos Pérez eran los que yo veía ya inclusive estando en el cole los veía en las transmisiones de televisión entonces eran como mis referentes más cercanos yo busqué un estilo que no fuera Pilo Pilo era muy pachoterín y dicharichero no Juan Carlos Pérez era muy sobrio Don Leonel Jiménez tenía un vocerón que nunca lo pude tener nunca tuve una buena voz pero entonces yo intenté formar desde un principio mi estilo bueno o malo pero ese es Daniel Kidós con sus frases que no se inventaron porque la gente cree que es que yo agarré un día un libro y un cuaderno y un lápiz y se van a decir a lo que vinimos voy a decir mirada fija voy a decir el uno o dos el acompañamiento voy a decir se la pintó no esas frases van surgiendo sobre la marcha de que empezás a narrar y narrar y se la pintó y la repetiste y ya después la gente dice ese mae dice esas frases y todo a lo que vinimos surgió también un día de la nada eso yo entonces es una frase de las que más por lo que más lo reconoce la gente usted si esa ya tiene eso lo dijo una vez y sintió que le quedó bien lo hizo otra otra vos sabes que esa sí tiene un un poquito de mente un poco de no esa surgió de la nada pero sí tiene una persona que fue la que me dijo mae me gustó esa frase el día después de que la dije cuando Cristian Mora se va de Canal 7 en el 2004 para Colombia yo quedo como único narrador venía la Eurocopa de Portugal 2004 esa Eurocopa la gana Grecia me tocó narrarla toda la Eurocopa en exclusiva en Teletica solo narraba dos o tres partidos diarios durante un mes y en un partido empezando dije yo bueno ahora sí a lo que vinimos y ya y al otro día estaba presentando en la sección deportiva de Teletica y don Ignacio Santos llegó y me dijo oye coño Dani a lo que vinimos me gustó esa frase y entonces yo dije mira si está bonita y en segundo partido la dije y la dije y la dije y la dije y hoy que esa frase digamos que nació en el 2004 para mí como tal hace 20 años de decirla entonces yo creo que ya es un sello sí totalmente bueno o malo ya yo creo que ya alguien me recordará el día que me vaya de este mundo y decía aquel cabrón era el que decía lo que vinimos ya me tenía harto porque hay gente que te escribe en las redes que le dice maje renueve refresquese renueve y se quita a lo que vinimos como lo voy a quitar si ese es un sello eso es como como disfruta la vida de voy a decir la marca de Coca-Cola o como siempre con usted de Teletica de alguna manera no es que yo sea una marca pero al final de cuentas es mi identidad o sea eso es lo que le va dando fuerza e imagen a uno y en esto de la narración y el periodismo sea como sea esa imagen ayuda que es lo que en otros momentos fuera de estar acá te hablaba de si uno quiere surgir en algunas otras cosas la imagen de uno gracias a Dios le ayuda que como conlleva el asunto de ser conocido más por la voz que por la imagen porque ahorita me contaba algo ciertísimo ya las nuevas generaciones ven muy poco tele y si ven poco tele noticias imagínense si ya son humanos para ver teleseries o películas ahora noticias es súper menos vos sabes que es fácil porque de verdad ya son 30 años de salir en televisión y gracias a Dios digamos estuve con Canal 2 cuando ya no existe Univisión de Costa Rica estuve con Repetel cuatro años Pilo Bando me llevó a Repetel Mario Segura me lleva a Teletica hace 25 años y puedo decirte que en esos tres canales siempre presenté gracias a Dios la sección deportiva de los noticieros en todos en Repetel presentaba las tres ediciones en algún momento en Teletica siempre presentaba la de la noche y después de tanto tiempo ahora me vengo dando cuenta que de verdad o sea hoy por hoy tal vez el elemento de más que te hace que me distingue más es la voz totalmente que inclusive yo no me acostumbro a mi voz en términos de que yo diga mi voz suena reconocida o sea es una cuestión ya de uno ¿verdad? pero sí digamos la cara aunque presente en Teletica todas las noches ya no es lo mismo porque la televisión tiene mucha competencia ¿verdad? con los canales de cable con ahora con todas las plataformas con todas las plataformas que han salido de String ok pero bueno imagino que como como alguien que vive la voz o sea es también un aliciente un orgullo saber que lo conocen a uno hasta más por la voz que por la imagen porque usted vive la voz eso está clarísimo usted la voz cualquiera bueno de hecho que ahorita creo que estamos en la cancha y llegó un niño y como que no lo reconoció mucho y usted dijo unas frases y una vez dice aquí está a mí me invitan a los coles a dar charlas de quinto y tercer año y es vacilo yo voy y los muchachos no me reconocen el muchacho que me presenta me tira para arriba con bombos y platillos y se lo agradezco y dice aquí está el canal 7 y es Daniel Quiroz y yo salgo y yo bueno muchachos hola entonces así como perdón por las palabras pero yo soy medio mal qué puta es este madre seguro y yo yo muchachos vean yo les voy me les voy a presentar porque yo sé que ustedes no me conocen no saben quién soy vean yo y agarro y hago comienza el juego y a lo que vinimos y ya hacen así esta abuela ha escuchado mirada fija la pantalla y ya los chiquillos hacen así las chiquitas las muchachas que uno pensaría que menos verdad podrían también lo distinguen ¿por qué? porque las chiquillas hay un hoyo donde dicen ay es el que mi papá pone en los partidos del taprisa o de la liga o de heredia o en la cele entonces y el gatito ya yo empiezo a hablar con ellos y ya seguro los chiquillos se ponen a poner atención a la voz que yo siento que mi voz es la misma lo que pasa es que mucha gente dice pero es que usted suena un poquito diferente en persona claro si yo estoy aquí hablando distendido con ustedes pero si ya me pongo serio y tengo que decir bueno y va llevando la pelota a la cele va saliendo ahí yo el cambio el cambio la entrega para ya o la voz no es que la imposto es que simplemente se hace un poquito más seria pero los chiquillos ya rapidito lo distinguen a uno lo descubren y les llama la atención porque es el chaval lo que escuchan los partidos de la cele en la casa y bueno ese es otro aspecto puede llegar a ser hasta una voz muy familiar si me he topado señores que me han dicho oiga yo a veces estoy en la cama acostado viendo los partidos ahí está usted con nosotros dirás que nos sentimos tan familiar y se portan más lindo y las señoras también porque ven la sección hay un rango muy grande de adultos que si ve telenoticias todavía entonces me ven a las 7.45 y esa señora usted siempre yo usted está conmigo en las noches en la sección deportiva y todo si hay un enorme caudal de jóvenes que cada vez se va abriendo más la brecha lamentablemente para los que estamos en la televisión abierta que gracias a Dios también por la voz me sacan porque es el mecanismo y es que son muchos años imagínate que yo narro el mundial de clubes del 2005 y a mí me da risa a veces me lo encuentro por ahí y subo un videillo en las redes sociales porque lo están dando en Food TV o en TV más lo recordaron y está jugando esa prisa contra el Liverpool de Inglaterra y yo estoy narrando ese partido en el 2005 hace 19 años y la voz mía es un poquitito yo si noto la diferencia yo noto la diferencia porque yo son un poquitito menos grave pero es obvio y con los años de tantas mehingas que he narrado yo soy un bendecido porque es como para que no hable a veces es verdad a veces narro martes dos partidos miércoles uno jueves un partido viernes juega la CL sábado narro fútbol nacional domingo fútbol nacional martes vuelve a jugar la CL a veces era miércoles champion y partido en la noche jueves partido nacional viernes había partido la CL para Copa América de Eurocopa tres partidos diarios entre mezclando los dos torneos para el mundial el mundial de Qatar se dieron de los 32 partidos 17 se dieron por 16 se dieron por Teletica y 16 se dieron por Tremas mientras Pablito y los otros se distribuían los partidos en Tremas yo no había los 16 partidos de Teletica en cuestión de 15 22 días entonces eso gracias a Dios se le sigue mantendiendo la voz si gracias 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 a esos ritones mi patrocinador que dicen que soy la garganta sorritone en Costa Rica en serio yo siempre ando sorritone siempre ando sorritone y a veces me preguntan usted como se cuida la garganta bueno siempre un tecito hay un té muy bueno que me tomo yo que lo encontré una vez que me contrataron para hacer una locución y yo llegué y el muchacho me dice Dani andas tocadillo te voy a traer un tecito y me trajo un té lo compro por Amazon es delicioso es genial siente usted la garganta como nueva y a eso le mezclo sorritone y un poquito de miel de abeja oiga la cantidad de partidos que sea más hasta cantando y el vinito que no le hace daño no le hace nada no 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 queremos traerlo desde San José no 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 como para el vinito de vez en cuando algo si si vos sabes que si de hecho me gusta la cerveza pero no tomo así como mucha no soy de tomar grandes cantidades ni de cerveza ni de vino pero si me tomo un vinito de vez en cuando y así tinto le gusta me gusta el vino tinto me gusta yo soy vacilaba yo ahora que soy radiador universal en términos de que yo no tengo ningún problema para tomar cualquier cosa si no importa que tenga alcohol siempre y cuando evidentemente uno lo haga de manera moderada pero no no tengo ningún problema me gusta un vinito de vez en cuando una cervecita saludando y gracias por invitarme más bien perdón por hablar tanto no no eso venimos de hablar a escucharlo a conocerlo un poquito más que rico está esto le iba a decir es de jaboticaba la fruta me imagino que no la conoce perdón jaboticaba no nadie la conoce es increíble es como que es de aquí yo creo en serio bueno hay un montón de gente ya tomaba este dinero entonces explícame que es eso es una uva una uva la fruta se llama así jaboticaba y el señor don Wilber cosecha y produce y todo y la verdad es que le queda bien rico buenísimo está delicioso el señor está explorando un poquito y yo te voy a decir algo sabes por qué me encanta no estoy siendo no estoy siendo para nada mentiroso y ahí se los recomiendo oiga ahí les queda barbanticos barbanticos de jaboticaba jaboticaba oiga ahí les queda sabes por qué no estoy siendo mentiroso porque a mí me gusta mucho el dulce el dulce y no es no es o sea a mí los sabores amargos no importan yo le entro pero no es como lo que que realmente me encanta pero este es dulcito y eso me encanta normalmente seco es seco es seco sí correcto sí sí no no es muy bueno es muy bueno ojalá lo pueda ojalá se pueda llevar un parcito para para compartirlo sí sí lógico es muy bueno para celebrar el gan de la serie frente a Panamá ojalá 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 pero bueno y qué dicha que que le gustó ahí lo tiene ahí lo tiene para cuando guste muchas gracias pura vida y sí son años en esto y eso es lo que quería retomar que ha cambiado tal vez en el arte digamos el arte porque para mí es un arte ahorita usted decía no es cualquiera el que narra y yo me ponía a pensar qué pasaría si yo narra un partido debe ser un desastre vos sabés que te va a contar te va a contar debe ser un desastre te va a contar un par de mecanotas vacilonas y con el respeto a los compañeros la voz principal de Repetel se me olvidó el nombre porque son muchos años pero le decíamos mostrito al cabrón y es un vocerón era la voz de Repetel junto está Raúl que es una de las voces y él era la otra voz que hacía todo lo que era la producción de Repetel las voces que identificaban la marca de Repetel yo vacilaba porque él llegaba y cuando yo estaba a veces metiéndole cuando estuve en Repetel metiéndole el audio a un partido porque en Repetel dábamos partidos del fútbol argentino en aquellas épocas y uno le metía audio después entonces a veces terminaba de meter el primer tiempo y parábamos y él llegaba mira tal cosa y aquel vocerón entonces él vacilaba y decía ¿por qué ponen a Daniel a narrar este partido? mejor una voz de verdad como la mía yo decía sí tenés toda la razón pero yo me lo bailaba porque yo le decía lo que pasa es que cuando la gente oye tu voz en un comercial algo en algún lado qué vocerón cuando oye una mía dice mira Daniel que los vieras se ponía bravísimo yo sé que suena petulante pero era vacilado era vacilado y luego con Carpio Roberto Carpio no sé si saben quién es encargado de prensa herediano fue periodista en Teletica mucho tiempo y compañero es un gran amigo y Roberto como fue el vocerón entonces Roberto decía yo podría narrar con este vocerón yo estaría mejor que Dani y agarraba y decía lleva la pelota y no sabía porque de verdad o sea narrar no es fácil no 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 es un arte es un arte y esta me lleva porque después me desgané por otro lado si no terminé la idea en ese momento que estábamos hablando de eso me lleva a lo que yo iba a decir por eso es que no hay tantos narradores por eso es que se fue piloando falleció que Dios goce Mario McGregor que fueron figuras muy grandes de la nación nacional y hemos venido surgiendo los que veníamos atrás de ellos hablo de Cristian Mora hablo de Oscar Segura ahora Harry McLean que es de la época mía todos ellos somos somos de generación Oscar un poquito más abajo porque Oscar llegó años después de que yo narrara ya mucho tiempo en Teletica apareció para ayudar a piloando con sus últimas narraciones en Repetel pero lo que quiero decir con esto es que narrar no es fácil ahora hay muchos muchachos nuevos que vienen que ojalá sigan adelante pero no es sencillo y menos en un momento hoy día donde hay tanta crítica donde ustedes le dan el chance de que vos aparezcas a narrar y en las redes sociales te despedazas el problema el problema es que ahora es muy visible la crítica me imagino que siempre se ha habido y todo pero era como más en la casa y vea que feo nada yo me imagino que en una época de pilo tal vez le mentaban la madre y nadie él no se daba cuenta y no pasaba más ahora yo narro un partido termino y a Claudio Cici y a mí nos vuelan y eso y parejo ya sea que porque un herediano se enojó porque dicen que canté el gol de Zapriza con muchas ganas o fue el zapricista porque dijo Queredia o estos dos hijos de la madre que no vieron el penal como no dijeron nada si se veía clarito todo eso para ustedes debe ser complicado ver una imagen de penal y decir o sea un penal claro o decir no es un penal si pita o qué porque usted sabe que le va a caer la mitad del país y te digo no, no lo hace eso es como los árbitros pobrecitos yo no creo que un árbitro llegue al estadio y diga yo pita y dice hoy voy a pelarme no me tiras ellos quieren sacar la tarea pero se equivocan son seres humanos hay que estar en la cancha bueno imagínate que el VAR ahora que empezó ha permitido demostrar que ni siquiera tres personas dos en el hasta labor más el árbitro yendo ahí a la pantalla a verlo más nosotros los narradores viéndolo y no coincidimos los cinco vean el penal que no se le pitaron supuestamente ahí a Andy Rojas a Heredia con esto se demuestra que si no se puede llegar a una conclusión tajante de todos los seres que estamos viendo el partido en una transmisión por televisión o teniendo VAR más difícil es para un pobre árbitro que está pitando ahora para Daniel o para Claudio que le tiran dos repeticiones y se están hablando y cuando yo me están porque eso la gente no lo sabe cuando yo estoy ahí bueno ahí está la acción en donde y tengo un chavalo aquí en el IFB que me habla todo el partido y que me dice Dani viene la publicidad tiene la publicidad el experto entonces yo estoy viendo la acción rápida entre el estadio y la acción y un chavalo hablándome aquí y yo digo ahí estaba la falta entonces lo empujaron usted no tiene chance tampoco porque todavía los árbitros del VAR están atentos yo estoy viendo eso y poniendo la atención a Felipe poniendo la atención a la narración aquí hay cambio porque va a entrar ya veo el chavalo que viene con la boleta en la mano son tantas cosas y la gente lo diga es decir el problema es que la gente lo agarra estos maricones que dicen que no dijeron nada y era penal lo agarran como personal en contra del equipo las redes las redes han venido para hacer eso y hay medios que se aprovechan de eso también para hacerse fama porque saben que si ponen ahí la gente va a volarle a Daniel y a Claudio no voy a decir nombres pero es una parte de los techos es una parte de los techos no voy a decir nombres hace poco pasó algo con lo del bar verdad como que un comentario de las redes sociales de que sacaran a los periodistas que estaban adentro en el estadio algo había pasado no me acuerdo qué partido y no me acuerdo quién estaba narrando y dijo o sea como que respétenos a nosotros también no es culpa de nosotros ya solo porque está el bar ah no si Felipe bueno hemos estado muy indignados porque la ONAFUD desde que apareció el bar no permite que Felipe o Juan o Miguel o Fabián estén en el centro de la cancha que es donde tienen que estar porque va a haber un cambio y ellos nos reportan ahora los mandan en una esquina del estadio porque según ellos este vamos a estar atentos a lo que el árbitro ve en el bar hay partidos que ni se usa el bar hay partidos en donde no hay ni internet para recientemente lo vimos en un caso o sea es hilar demasiado delgado el punto es que el fútbol es tan complicado que eso que hasta eso que teniendo bar resulta difícil y la narración es muy difícil es muy difícil porque lo que hablaba yo ahora con vos hay que hacer el estilo de uno primero tenés que hacer tu estilo diferente a los demás o sea si alguien me copia a mí o copia a Cristian Mora o copia a Oscar Segura digamos en televisión que hoy por hoy podemos tal vez ser en estos momentos como referentes le van a tirar dos tras de que tienen que hacer uno su estilo tiene que gustarle a los jefes si no no te dan si no te dan no dan la oportunidad pero no solo a los jefes también a la gente que en las redes sociales van a decir que malo ese chaval o que malo y lamentablemente también los que escriben en las redes no son para no son para felicitarte o sea alguien yo no he visto un partido que termine y que la gente ponga que bueno Daniel quiero decir los felicito muchachos no alguien lo pone porque hay como 50 tirándonos duro y matándonos de que malos que hijo de pucha un narrador más malo a mí me da risa y si se da así o sea si están así yo entiendo todavía que diga es que Daniel es apresista o el liguista siempre se no 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 pero específicamente a la narración como tal sí un narrador más malo es hijo de y todo y me da risa a veces yo vuelvo a ver nunca trato de ver eso porque no es mentira el que diga que esto por más años que tenga uno en esto no afecta se afecta así que a uno no le gusta que le rate mal y usted después de una trayectoria como la mía digamos de tantos años yo digo qué vacilón está bien que no le guste mi narración pero respéteme ya si fuera el chiquillo que está empezando no es que diga que tengan que atacarlo pero todavía el chiquillo un muchacho nuevo que está empezando está más expuesto porque hasta ahora lo están escuchando pero se supone que si ya vos tenés era lo que te iba a decir me metí un día a ver y era un muchacho de 18 años volándome yo digo este muchacho no se da cuenta que él no era ni un espermatozoide yo ya narraba 15 años atrás antes que él naciera entonces quiere decir que cuando él nace y empieza a ver fútbol me oye a mí narrando hoy tiene 18 años y tal vez tiene de esos 18 10 años escuchándome y todavía no le gusto y dice que soy una mierda de narrador que no sirvo para nada y yo ¿me entiendes? entonces yo digo todavía si fuera que estoy empezando pero si ya no le gusto y nunca le voy a gustar está bien pero déjelo pasar o guárdeselo ¿por qué se riega las billes tratándome mal insultándome cada vez que aparece una publicación donde salgo yo porque son los mismos diciendo este hijo de puta es malísimo que no narra nada que deberían de quitarlo porque número uno yo no voy a dejar de narrar porque él no quiere no le guste número dos Teletica después de 30 años 25 de narrar en canal 7 no me va a echar porque a él no le gusta como yo narro y número tres él no decide lo que va a pasar en mi vida porque es Dios el que decide lo que va a pasar en mi vida como ha sido siempre yo estoy aquí porque Dios me ha permitido llegar hasta aquí en algún momento he estado y me han quitado en algún momento Cristian Mora se había ido regresó me pusieron otra vez de segundo después se volvió a Ejpicia y yo seguí y yo voy a estar ahí mientras Dios quiera no mientras ese que está en las redes quiera lo que pasa es que si digamos hoy día la gente saca todos sus problemas y frustraciones yo siempre digo lo mismo yo creo que esas críticas que van más con el hígado que una constructiva digamos habla más de la persona que la dice o la escribe en este caso que a quien se la tira o sea habla mucho más una crítica de ese narrador habla más de él que lo está escribiendo lo está diciendo que el del narrador en sí habla más de tal vez lo que vive o ha vivido su corazón o su odio o su falta de cariño lo que sea pero siento yo que habla más de la persona claro es pura frustración o pura envidia porque quisiera estar ahí y yo lo que digo es que bueno al final de cuentas tampoco ha tenido tampoco ha narrado porque vieras que yo no sé si sonaré como muy frustrado con este tema pero yo digo es que es que ahora de verdad vieras que es vacilón pero las redes se prestan para eso entonces yo siempre vacilaba a Ramón Luis Méndez pues yo les llamaba a Ramón en este país si hay dos personas a las que le vuelan duro cada vez que termina un partido es a usted y a mí y lo voy a decir con todo el respeto para los amigos de Repeteli para los Quitar Segura Oscar Segura dice cualquier cosa en una transmisión no pasa nada pero lo dice Daniel Quiroz de Canal 7 o alguien de Canal 7 o Ramón Luis es el peso también que tiene el canal el medio como tal y la trayectoria ahora me decía por acá mi amigo Chichi de Viriteca Chichi hablábamos con él y él decía es que Dani aquí aquí en San Vito hace unos años solo Canal 7 entraba entonces desde que yo crecí crecí identificado con Teletica Canal 7 entonces cuando juega a la CL yo busco Teletica Canal 7 y ahora más porque primero me encanta como Bonas Ras y es un higuista gracias a Dios no me amenta la madre y luego me gustan las transmisiones de Canal 7 porque en San Vito desde que yo tengo idea uso razón se veía Canal 7 entonces bueno eso hace la identidad pero de verdad o sea bueno al final de cuentas la gente no entiende que si no te gusta como yo nada y ya no puedo hacer nada ya no lo voy a convencer nunca o yo he llegado y he estado así con un vino con un amigo como vos que estamos aquí tomándonos algo en un bar en cualquier parte del país y llega alguien y dice madre usted es de Canal 7 yo sí y me dice te rompo las palabras pero va a tratar de meterse el sonito madre usted me cae mal usted es un hijo verá y yo le digo madre pero porque te caigo mal madre es que no me gusta como narra su voz la detesto madre y le digo yo madre pero es que no puedo hacer nada esa es mi voz y me dice madre sí madre pero es que a usted se le siente lo moral y yo le voy a decir algo yo era chiquillo era liguista de verdad hoy no me importa quien gane yo solo narro partidos de fútbol no tengo culpa tampoco de que en los últimos 25 años haya narrado muchos partidos de esa prisa porque son los que transmitimos y que también esa prisa haya sido campeón tantas veces porque cuando usted oye que yo digo seguro esa prisa es campeón se enoja conmigo porque usted es liguista pero no sabe que yo carajillo era liguista y que ahora ya el fútbol no me importa quien ganote voy con todos los equipos con heredia con cartaz yo quiero goles quiero narrar muchos goles entonces ese chaval lo que me odiaba termina al final enviándome una vira y diciéndome madre esto es un chavalazo y abrazándome porque se hace una idea de una voz que les cae mal pero no conocen a la persona y si alguien te da la oportunidad de conocerme se va a dar cuenta que yo soy el carajillo de Atillo 8 y de Tibás que soñó ser periodista narrador que ha tenido la bendición de llegar al sueño que subo de niño por encima de tal vez muchos que soñaron con lo mismo que lamentablemente no lo lograron pero que soy el mismo carajillo o sea yo tengo los pies en la tierra yo sé que esto va a durar lo que Dios quiera que dure el día que ya no pueda narrar más soy periodista porque estudié periodismo pero la narración ha sido un añadido que inclusive por mucho tiempo ni me la pagaron era parte de mi trabajo como periodista ya hoy gracias a Dios recibo alguito de eso pero la gente debería entender eso ¿me entiendes? que al final de si no te gusta mi voz si te caigo mal porque lo que sea deberían dejarlo pasar pero bueno estamos claros eso también es culpa de que dicen que uno es figura pública bueno por lo menos los cachetes y la coronilla que tengo se ven en televisión en los partidos y entonces la gente ya con solo eso se da el gusto de sacar todas sus frustraciones eso lo hablaba con Alex Costa por cierto que él decía y me gustó mucho la frase que él decía el problema es que hay gente que quiere ofenderse hay gente que por lo que usted diga en el caso de él yo vi esa plática tuya que es muy buena el problema es que hay gente que quiere ofenderse y yo lo veo así en el caso en el ejemplo que usted me está poniendo hay gente que realmente quiere ofenderse o sea que usted narra un gol de la liga cuando fue esa pisa el que lo metió y hay gente que necesita como bueno no necesita pero quieren molestarse quieren no sé o tanta la frustración yo soy liguestra entonces yo creo que puedo hablar con autoridad de que he estado frustrado los últimos 10 años de que la liga gane que cualquier otra cosa que sea con respecto a esa pisa le molesta y es una persona que quiere enojarse entonces la agarra imagínese con el narrador por eso ahorita volvió a ver a Axel y le hago está bien cuando uno dice es que cómo va a decir que es penal si no es penal no está bien pero uno dice son maneras de ver el fútbol pero con una narración que se moleste imagínate qué culpa tiene Claudio Cicia o yo de que el árbitro pitara penal y viendo nosotros la repetición no fue mano por decirte algo y uno dice sí yo creo que no fue mano porque tampoco yo voy a asegurar que no fue porque tal vez la toma quedó ahí dudosa y qué ganan ellos con que yo diga sí fue penal o sea que es que el árbitro me está oyendo a mí para cambiar la decisión no pero se enojan con uno vea yo a veces he hecho la prueba yo le he dicho tal vez a mi sobrino hoy juega Heredia Zapriza voy a cantar los goles con la misma gana y la misma intensidad de los dos partidos o sea los dos si hay goles de los dos equipos y lo hago qué pasa si narras un gol de Zapriza contra Heredia en Ricardo Zapriza tenés a 15 mil viejos gritando y celebrando en el Zapriza entonces yo voy gol mira Zapriza y el ambiente se oye riquísimo qué pasa si Heredia mete el gol en el estadio de Ricardo Zapriza silencio yo voy gol mirada pero no se oye nada va flat porque no hay afición herediana no se escucha entonces no es que Daniel Quiroz cantó un gol con más ganas o el otro con menos ganas es que el ambiente te engrandece el gol en un lado y en el otro lado te lo minimiza no es culpa mía ah no es un hijo de puta Daniel que canta los goles siempre lo mismo oiga y he hecho la prueba y he cantado los goles hasta con más ganas de los visitantes porque he estado así pensando en eso me da una risa porque yo subo a veces videos detrás de cámaras y los subo a las redes sociales en Instagram porque gracias a Dios me mueven mucho las redes y a uno le funciona tengo patrocinadores y mi programita de radio y todo el asunto entonces entre más gente tengas vos seguidores te ayuda también para ese tipo de cosas y gracias a Dios todo suma entonces yo subo esos videos porque a la gente le gusta mucho ver tras bambalinas como es Daniel y Claudio juntos narrando un partido en el Carlos Zaprisa y yo tengo videos que tienen hasta 500 mil visualizaciones porque a la gente le gusta ver como yo estoy narrando y me da risa porque uno de esos videos canta un gol de San Carlos yo gol de San Carlos entonces el compañero que me grabó que es un jarito de sonido me graba y donde va la pantalla de que tenemos en el estadio Zaprisa viene donde mí baja donde están celebrando se va donde Claudio y en los comentarios hijo de puta seguro están tristes porque San Carlos les metió el gol no lo cantó con ganas y yo desgalillado cantando el gol de San Carlos o sea es muy difícil es complicado es muy difícil quedar a la gente bien se aprende me imagino a vivir con eso usted dice nunca deja de afectar porque somos de carne y hueso o sea nos afecta la crítica siempre nos afecta pero si se aprende si se aprende si echa concha dice uno si 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 no lo veo pero igual siempre llega a uno por su lado a mi me avisa porque gracias a Dios una de las cosas que a mi me gusta mucho es viajar y ahora que ya gracias a Dios estoy en una etapa distinta de mi vida porque ya mis hijos crecieron con mi esposa salimos mucho gracias a Dios yo soy como 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 bueno yo iba a decir el jugador de dedo y el pulseador como Justin dije el pulseador uno la pulsea por todo lado para sumar más platita para tener más tranquilidad y vivir más sorbente gracias a Dios eso me permite pegarme en mis viajecitos y todo el asunto pero me da una risa porque lo decía yo ahora y son los amigos y colegas de la teja me da risa porque cada vez que yo no estoy narrando la teja me hace una nota y pone hoy narró Pablo Segura porque Daniel Quiroz no está entonces pero yo sé que la intención de la teja es dejar la bola picando para que entren todos los que no me quieren entonces vos ves la publicación de la teja y los comentarios que dicha que no vuelva ojalá que se muera por allá donde anda y la doña déjelo por allá y que no regrese nunca más y entonces otros responden dependiendo no pero él es muy bueno no pero y ahí van y les mueve las redes pero así increíblemente entonces me da risa porque se agarran de mí para mover las redes de ellos cada vez que yo me pego que la pulseo y me pego un viajecito de algún lado pero bueno uno entiende que es parte es parte de lo con lo que hay que vivir hoy día totalmente muy difícil o sea la figura pública aunque a usted no le gusta que yo creo que usted es figura pública tiene que aprender a vivir con eso o sea es imposible yo a veces me pregunto Pilo a cómo era Lopi yo a Pilo lo quiero mucho el Pilo me lleva a Repretel a mí cuando me saca de Canal 12 me lleva a Repretel me da la oportunidad de narrar junto con él porque me tocó estar con él varios años y yo digo ¿qué sería el Pilo hoy día? con todo lo que el Pilo decía porque Pilo la gente lo quería porque era dicharachero porque era relajado pero imagínate lo matan a Pilo una vez Pilo y la cuento porque yo estaba ahí es verídica verifica dijo un amigo mío o sea una vez Pilo el partido llevaba a 32 minutos del segundo tiempo y le dice Hernán yo estaba ahí en el estudio ese día le dice Hernán ¿cuánto va 0 a 0? y dice ¿quién es? ¿el Motagua o el Olimpia? y le dice Hernán no el Olimpia y Pilo yo creo que era el Motagua 38 minutos del segundo tiempo narraba el partido y no sabía quién era el que estaba jugando y ¿qué hacía la gente en la casa? muerta el visado Pilo que salida y ya no pasaba más eso pasa ahorita en las redes sociales sacan el clip primero que le pican me echan sacan el clip me vuelvo tendencia la tiradera descomunal y después seguro me llama la gerencia bueno ¿cuál gerencia? Juan Martínez ahí mismo conmigo eran otros tiempos ¿verdad? o Pilo que vacilaba y decía aquí estamos a Parioli vamos ahora eran otros tiempos totalmente eran otros tiempos ¿qué tiene que tener dos o tres cositas porque si alguien nos está viendo y de repente quiere ser narrador ¿qué tiene que tener un narrador en su experiencia de 30 años narrando? ¿cuáles son esas dos o tres cositas que usted dice? yo creo que un narrador tiene que tener esto, esto y esto para llegar a obtener éxito a triunfar como lo queramos decir yo creo que lo primero que tiene que tener es ese gusanito esa esencia es lo que te digo yo no creo que hoy vos digas hoy voy a ser narrador no tiene que ser alguien que siempre haya apasionado que me haya escuchado a mí o a Cristian Mora o a Oscar Segura o cualquiera lo diga qué lindo a mí me encantaría hacer eso ese es el primer paso porque si tiene eso es porque ya él lo trae algo trae lo segundo tiene que tener claro que tiene que buscar su estilo no imitar a nadie porque me imagino que a los inicios es imposible no imitar sí es difícil al principio siempre hay que no pero no creas al hablar de estilo porque el estilo nunca se termina de crear yo a estas alturas de mi vida ya es vacilón pero yo manejo los partidos de manera diferente con una madurez increíble a mí me da risa es como una madurez increíble o sea partido de la selección estás dándote cuenta que va para todo el país y que estás narrando en teletica para todo el país y te dan el pase y comienza el juego y a lo que vinimos porque siempre mantengo mi frase porque es mi sello es Costa Rica y es de Guatemala en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos y voy sobre la marcha pero yo ya llevo el partido diferente ya es como no sé es como es como un jugador de fútbol que con la experiencia agarra la bola y la pega en peine a tres dedos y hace un pase sencillo es parte de la confianza sí exactamente ya no era aquella la razón de que voy a narrar y trata uno de que ir rápido no 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 ya usted la lleva la lleva la lleva lo suficiente y necesario como para que la narración sea agradable y ponerle el cariño y la emoción cuando lo necesita creo yo entonces el estilo tiene que formar su estilo tratar de que está bien hay cosas porque la narración es básica es la misma se dice lo mismo entonces buscar cómo decirlo que por lo menos en los tonos de su voz nos suenen a Pilo a Daniel a Cristian eso segundo y lo tercero es que realmente lo quiera y lo busque porque a mí muchos muchachos me preguntan yo es que yo quiero ser narrador busque su sueño busque su sueño o sea no lo deje botado es que no tenemos tiempo porque tendríamos que pasar ocho horas hablando aquí en el programa pero si yo te contara cómo yo llego a ser narrador es una historia impensable y además que podría sonar que fue en otra época y que por eso se dio pero mentiras siempre se abre alguna oportunidad que pasa es que es difícil hace unos meses atrás creo que fue Multimedios con Cristian Mora cuando estaba ahí ya no contigo como tal hicieron 230 personas llegaron a hacer pruebas para narrador hay mucha gente que quiere narrar todavía y solo salió un muchacho y ahí están hablando en tigo yo creo y vos lo escuchas y decís que difícil porque uno para mí todos los narradores lo hacen bien son estilos diferentes vamos hay gente que dice es que este Quiroz es malísimo Cristian Mora era buenísimo sí Cristian Mora es muy bueno pero tiene un estilo muy distinto a mí tenemos voces diferentes él es más grave tiene más voz que yo pero yo tengo menos pero tal vez yo tengo cosas que Cristian no tiene entonces es muy difícil decir quién es súper bueno y quién es malísimo eso es como comparar en el extranjero a Fernando Palomo con el man que está narrando ahora los partidos de la Liga de Campeones es muy subjetivo es muy subjetivo porque son estilos tal vez tú yo he topado gente que me ha dicho que soy una cochinada a como he topado familias en esa prisa que me alzan al chiquito y me lo ponen aquí de cinco años y vea él lo adora y nosotros lo adoramos a usted y el chiquito repite mira fija en la pantalla y uno lo agradece obviamente uno no quiere que lo traten mal pero entonces es muy subjetivo entonces creo yo que tiene que tener el que quiera ser narrador la capacidad de crear su propio estilo de no dejar su sueño botado eso es fundamental y que como dijo Pablo Coelho en el libro El Alquimista si no lo han leído les queda de tarea el universo se confabula para que usted pueda cumplir sus sueños o sea va a llegar un momento en que pero tiene que buscarlo es que no van a llegar a tocar la casa es que ocupamos que usted sea narrador no tiene que pulsearla que es pulsearla bueno estudiar periodismo es el primer paso porque todos los narradores de hoy día la generación nueva porque la McGregor y Pilo no eran así todos los narradores de hoy día somos periodistas ¿por qué? porque al final de cuentas yo lo dije ahora yo no soy narrador yo soy periodista pero gracias a Dios me desempeño como narrador y creo que no lo he hecho tan mal porque ya son muchos años de ser uno de los principales de Costa Rica entonces al final de creo que no lo he hecho tan mal como algunos piensan en las redes sociales sigo frustrado no, no, no debe ser, debe ser difícil obviamente a mí no me ha pasado un par de veces ahí que uno sube un reel porque ahora después de esto lo voy a anotar nosotros subimos todo a YouTube y después subimos como cortos a redes sociales y es increíble que lo mínimo que el que el invitado diga es para tirar si yo salgo diciendo dos o tres cosas si pueden me tiran a mí también que 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 como fue lo que me dijeron un día esos entrevistador que yo le puse gracias por lo de entrevistador que yo ni tan siquiera en la vida imaginé esto y nada y a mí lo que me gusta es sentarme a hablar con alguien y con un vinito a la pared eso es lo que a mí me gusta yo no vengo bueno, ¿qué le dijo a usted? no traigo preguntas no traigo nada la conversación se da es que la gente es increíble o sea para esta gente nos pasó con con Jackie Álvarez la de Canal 8 fue terrible o sea yo estaba a punto de ver el video y yo decía esto ya es demasiado o sea es demasiado le tiran con el hígado digo yo esto no puede ser y están tirando aquí en a Jackie a Jackie sí, sí, sí y no te extrañes que me vayan a volar un montón así que denle denle aprovechen desquítense conmigo todas esas frustraciones manden toda la basura que tengan adentro limpien ese karma y sean felices de verdad si eso los hace felices no importa y no lo borres vea, es el colmo mi esposa con gran esfuerzo y todo gracias a Dios se compró un carrito hace poco un Honda entonces el muchacho que el vendedor me dice Daniel ¿puedo hacer un videito a usted y su esposa recibiendo el carro? yo lo agradezco o sea no es que me están dando un carro ni llave ni mucho menos nadie me va a regalar un carro el carrito que tengo lo he pulseado yo y lo estoy pagando pero yo lo hago con mucho gusto entonces el muchacho ya sube donde mi esposa va en el carrito yo voy a la par de ella y él graba donde vamos saliendo de la Honda y me dice bueno hasta luego y yo hago bueno hasta luego y lo sube supongo que el muchacho pensando en que la imagen mía de alguna manera yo sé que si puede jalar a mucha gente que diga pucha que bonito carro tiene este maestro voy a averiguar alguien que quiera un carro pero el muchacho pone hoy se llevó el carro Daniel Quiroz el mejor narrador de Costa Rica viérame usted se mete en los comentarios nadie habló del carro nadie dice que lindo que llantas nadie sabe que fue mi esposa la que lo compró aparece en los comentarios ese vividor ven pulseando le dieron carro cuál narrador de Costa Rica Cristian Mora o cuál el otro porque ese es lo más malo que hay y empiezan a tirar claro se le movió mucho la publicación gracias a Dios pero tirándome a mí gracias a Dios no son muchos y eso lo refleja a los partidos de la CN que gracias a Dios en el rating siempre nos va muy bien con respecto a la competencia directa que son los amigos de Repeteli y Repeteli es una empresa donde yo trabajé cuatro años y les agradezco porque me mantuve a mi familia cuatro años gracias a ellos pero ahí esos partidos son pocos pero hacen mucha huya exactamente porque si vos ves pongamos que en una publicación que sacan mía hablan 50 mal de mí 50 en un país donde el rating fue de 23 puntos por 80 mil para punto estamos hablando de millones millones de personas que yo en un partido que yo narro y de esos 50 cabrones que no me quieren son los que y son los mismos porque siempre son los que hacen huya los que andan viendo a ver que hacen huya pero hey al final hey al final la hacen huya y son bulliciosos y criticones así que si van a escribir aquí estamos aquí estamos para darle eso nos ayuda nos va a mover más la publicación exactamente que cuánto nos queda de Daniel Quiroz en narraciones que piensas espero en Dios que quede mucho porque todavía no me pensiono y si me salgo a trabajar ahorita tengo que ver cómo hago para terminar la pensión porque yo creo que por cuotas ya estoy listo porque de los 13 años trabajo pero por edad y todavía me faltan como 12-13 años bastante así que pero se ve narrando después así o si quieres retirarse y hacer otra cosa yo me veo como pilo saliendo de ahí con los zapatos para adelante hacia donde Dios me lleve espero en Dios llegar Dios sabrá si no llego si llego perfecto pero yo si me veo pensionándome narrando inclusive yo me veo de 65 años que me digan Daniel quieres seguir narrando y si me echan alguito y me dan el chance seguiré narrando lo que pasa es que suena suena corto pero es mucho tiempo todavía imagínate todos los mundiales eliminatorias y demás no sé hasta cuánto me va a aguantar Teletica que sea el narrador estelar o que esté ahí narrando gracias a Dios ahora han surgido muchas opciones de demás que es hermana de nosotros en Teletica tiene ahora transmiten de todo fútbol sala fútbol aquí fútbol allá fútbol femenino entonces eso hace eso hace que de que yo piense que en el futuro le terminaré narrando de demás o donde sea mi sueño sería en Teletica sería lindísimo que llegara imagínate tengo 25 años de narrar en Teletica agregale 12, 14 años más casi 40 años de narrar ese establecería un récord en televisión porque en radio si hay compañeros que han narrado mucho ¿cuántos partidos mejor que tiene ahorita aproximadamente sí porque el dato hace como un mes no lo renuevo pero ando como en 6,820 partidos mi primer partido lo narré hace 31 años era el Palmeiras frente al Botafogo lo narré en Canal 29 que era como decir Expert TV y Teletica Canal 29 y Canal 2 Univisión de Costa Rica ahí narré mi primer partido una vez que nos llegó Frico Murillo que era el que le metía audios a esos partidos que era un narrador muy conocido en su momento y me dijeron ¿usted no lo narra? yo dije sí, yo lo narro y a partir de ahí a partir de ahí llevo partido a partido he guardado los cuadernos donde voy poniendo las animaciones los resultados las agentes amarillas todo hasta hasta estos 31 años de estar y no, ojalá nos quede entonces Daniel quinos para rato y esperemos en Dios y yo entiendo también que obviamente los años no pasan no nos pasan así no los podemos capear y la voz se va no quiero decir debilitando pero obviamente la fuerza no es la misma yo espero no terminar como José José Príncipe de la canción que era un mago y después se dio afectado y nos fue a pasar cualquiera totalmente para eso está Sorritón sí, pero para eso estoy con Sorritón miel de abeja y siempre ando mi Sorritón ahora hay jengibre ese es el nuevo sabor lo encuentran ustedes en cualquier farmacia o supermercado hasta en el chino hasta en el súper aquí en en Zambito ahí Sorritón de hecho ahora andaba ahí donde Chichi en Viriteca en Viriteca y ahí hay Sorritón en el machichi está bien apuntado está en todos lados es una plaga gracias a Dios por mí que se incrementen las ventas por bollones gracias a Dios vamos a tener que llamar a Viriteca aquí a ver si no quiere venirte o algo más que decirle a Chichi que aquí un maní no está de más yo sé que si le hubiese dicho aquí tendríamos unos manís sí, claro, claro pero bueno y nos falta no tenemos tanto camino como usted entonces nos va a contar que decirle que decirle Dani, primero que todo otra vez agradecerle por venir hasta este pueblo porque queda un poco largo ahorita nos decía antes de empezar sí, de Teletica está larguillo sí, sí, sí está larguillo estamos larguillos pero yo creo que la va a pasar bien hoy esperemos que así sea yo creo que en la noche la va a pasar bien aquí no, no lo dudo con la gente y lo digo como cotobruceño este su voz y su imagen aquí es muy querida entonces yo sé que la gente que la gente va a apoyar y va a estar hoy porque la gente está muy ansiosa y varios me decían que qué dicha que algo diferente que porque hemos traído personajes ya le contaba correcto pero un narrador nunca hemos traído o sea, alguien que viniera y narrara la mejenga y todo así reconocido como usted no va a ser nada del otro mundo porque yo no narro muy bien el punto es que vamos a eso de verdad a la parte de que ya la gente digamos identifica la voz entonces yo trato de ponerme el lado de los zapatos de las otras personas porque yo te decía ahora que uno no termina de acostumbrarse en hablar o sea, yo no me oigo a mí me cuesta mucho gustarme cuando yo veo un partido en fútbol que lo están repitiendo y yo me quedo así y yo el rapito paso porque uno nunca se escucha uno siempre habla pero no se escucha no sé si te pasa como cuando te grabas y vos decís así hablo yo uno cree que suena mejor pero gracias a Dios ya a la gente los he cansado tanto que ya escuchar mi voz es muy normal entonces cuando ya escuchen la voz van a decir no, pero es lo que les decía ahorita su voz resulta familiar o sea, resulta familiar a pesar de que es la primera vez que lo veo en persona y todo uno lo escucha y todo ahorita dijo una parte de una jugada de la serie que yo no sé qué yo y qué hace el serie y todo porque uno dice que me puñas es como de una vez hace clic uno como que conecta porque uno se acuerda que uno está en la casa tranquilo en el sillón ahí medio con fachas y todo y uno está escuchando esa voz y ha celebrado con esa voz se ha llevado jolerones con esa voz entonces es algo que lástima más jolerones que felicidades y es la celia imagínate yo la celia en clásicos pero muchas gracias por lo que haces esperemos que todavía le queden muchos cientos de partidos por narrar admiro lo que hace admiro lo que hace porque siempre muchas veces digo lo mismo pero que me encanta el arte y para mí narrar es un arte entonces admiro mucho lo que hace lo felicito y esperemos tenerlo aquí otro día de vuelta muy gracias y vos sos un gran entrevistador y conversador gracias por lo entrevistado que no se le sienta nadie de verdad y tranquilo o sea la gente que hable no importa señale que cabalgamos es correcto dijo sancho dany muchas gracias gracias nos vemos la próxima por allá por allá